Hoy hablamos de la posición del MEF respecto a un nuevo retiro de los fondos de las AFPs, también de la venta de la empresa agroindustrial Brocasa o AgroCasa a un grupo guatemalteco, del nuevo pedido de financiamiento de PetroPerú, de los nuevos planes del Congreso y mucho más. Así que, alista tu café, que vamos a empezar. La información es clave en momentos de incertidumbre. Soy José Carlos Lumbreras, gerente de investigación y proyectos de la editora Peruto Publications y te traigo el podcast Comido y Resumido, con un resumen diario de noticias sobre empresas y mercados. Todo eso que a los noticieros políticos o amarillistas no les interesa mostrarte, pero que a ti te pueden servir para hacer planes, tomar decisiones, mejorar tu empresa o pensar en nuevos negocios. Bienvenido a un nuevo día a tu podcast Comido y Resumido. Empezamos con algunos temas generales y es que el ministro de Economía, Alex Contreras, ha dicho que no descansarán hasta ponerle candado a los proyectos del Congreso para un posible séptimo retiro de los fondos de las AFPs. Esto lo dijo dentro de un evento de inversionistas llamado Reforma de Pensiones Peruanas y las perspectivas de las inversiones. Además, dejó en claro que ya lograron poner en candado a otras propuestas de retiro realizadas durante el año, señalando que, abro comillas, vamos a seguir luchando y discutiendo para que se evite el séptimo retiro. Lo pudimos hacer en el primer semestre y la meta es que no se siga vulnerando el sistema y que se ponga definitivamente un candado a esta salida. Cierro comillas. Y ahora, ¿de qué reforma de pensiones hablaba el ministro en el evento en que participó? Bueno, dijo que a fin de este mes van a enviar al Congreso su propuesta sobre esta reforma de pensiones. Y dicho de manera práctica, es que esto no se va a ver este año y quién sabe el próximo, ¿no? Porque así de rápido funcionan los poderes del Estado en temas importantes porque tienen otros intereses más urgentes. De esos intereses más urgentes, voy a hablar al final de este episodio. La cosa es que casi seguro que un nuevo retiro de fondos de las AFP no va a ir. Y las AFP se aplauden claramente. Pero mientras eso ocurre, la necesidad de liquidez del mercado, este estancado, ha incrementado la demanda, por ejemplo, del mercado de créditos con garantía de joyas, llamados los créditos pignoraticios. Este tipo de créditos alcanzaron 303.8 millones de soles en junio pasado, un crecimiento de 25% respecto al año anterior, de acuerdo a un informe del diario Gestión. Informe que señala que esta demanda se ha incrementado por la inflación y la caída de los ahorros de las familias. Y se sabe que estos créditos pignoraticios son bastante más usureros que un crédito regular. Mientras tanto, temas como las municipalidades siguen frenando proyectos en desarrollo o cancelándolos o cancelando eventos cada semana, es decir, quitando dinero de los bolsillos. En Agro, la empresa industrial AgroCasa, empresa presidida por José Klimper, empresario que es conocido por muchos más que por empresario por haber tenido una relación en la campaña de Keiko Fujimori, de quien fue su candidato para vicepresidente, bueno, AgroCasa fue vendida al grupo guatemalteco JAME, con un homenado agroindustrial con más de siete décadas de existencia y con operaciones en Guatemala, Costa Rica, México y Colombia. JAME es reconocido además en el mercado de producción de palma aceitera en el mundo y es uno de los principales productores mundiales de plátano. AgroCasa, que fue creada en el año 1997, estuvo ubicada en el ranking 363 de la actual edición del ranking de las top 10.000 principales empresas del Perú, con una facturación aproximada de 500 millones de soles el año pasado. Ahora es una empresa guatemalteca. En Hidrocarburos, Petro Perú ha realizado un nuevo pedido de apoyo financiero al Estado por 2.500 millones de dólares para supuestamente mitigar los riesgos de un eventual desabastecimiento de combustibles, como consecuencia, dicen, del retraso en el arranque de su refinería de Talara debido a la conflictividad social del ciclón Yaco. Eso dicen. La cosa es que este pedido de financiamiento adicional se da a la par que están pidiendo que Petro Perú opere los lotes de Talara que tienen contratos por vencer en octubre y noviembre. O sea, no tienen plata para nada y quieren... Y en medio de esto, ojo, hace como cuatro meses que el ministro de Energía y Minas no cuenta, el ministerio de Energía y Minas no cuenta con un viceministro de Hidrocarburos, que es tal labor que la está realizando, dicen el viceministro de Electricidad, Jaime Lullo, o el propio ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, esto de acuerdo a información del diario El Comercio. Y que con esto, bueno, que es el viceministro de Hidrocarburos quien define el rumbo de este sector. Y en estos tiempos, por ejemplo, sin viceministro, se han dado temas como el desabastecimiento de GLP por mala gestión. Pero, sin embargo, no busca viceministro. De acuerdo con Erick García, que es un exdirector general del Hidrocarburos del Minem, abro comillas, Petro Perú dejó de despachar GLP hace más de tres semanas para proyectar su nueva refinería de Talara. Y eso ha ocasionado que todos los camiones del norte del país se trasladen a Lima y Pisco para abastecerse de GLP. Y ahí viene otro problema, que no se dice, y es que Ocinarmín asevera que Plus Petrol tiene mucha capacidad de almacenamiento en Pisco, pero olvida decir que no tienen capacidad de despacho. Cierro comillas. Y entonces, ¿por qué no hay viceministro aún luego de 120 días? Bueno, según García, abro comillas de nuevo, no será porque el viceministro de Hidrocarburos participe en la Junta General de Accionistas de Petro Perú. Cierro comillas. Recordemos que Petro Perú está viendo el tema que dijimos de la no asociatividad para la explotación de lotes petroleros importantes. O sea, están intentando meterse en los lotes que posiblemente quizás su viceministro de Hidrocarburos diría, oye, esto no puede ser. Y no, pues. En minería, la empresa Buenaventura ha anunciado que el SENA se ha aprobado el estudio de impacto ambiental detallado de su proyecto JUNPAC, por lo que procederán a iniciar trámites en el Minem para poder explorar este proyecto de plata, que lo que busca es extender la vida útil de la mina Uchuchacua por 15 años más. Está bueno eso. En RITEL, un informe de Semana Económica, y de paso a su nota de carátula de esta semana, hablan del centro comercial de Sencosuta, en La Molina, al que consideran un elefante blanco de 100 millones de dólares. Que si bien está listo, hace rato, lleva casi un año listo, pero sin poder abrir sus puertas por problemas con la municipalidad. En fin. Por ahora, la empresa Sencosuta espera poder abrir para la próxima campaña navideña, luego de haber perdido ya la anterior campaña, la del 2022, pero el Semana Económica considera que esto podría no darse. Este es un proyecto que se comenzó a gestar el año 2016. La Municipalidad de La Molina señala que existían observaciones técnicas sobre los aspectos viales del proyecto, ya que el mol está en una avenida que tiene una pista de dos carriles y una ciclovía, y generaría esto entonces un tráfico terrible. Pero, esto podrían haberlo detectado antes, pues, ¿no? ¿Por qué no se hizo? Problemas de corrupción, quizás. Sabe Dios. El Ministerio, en todo caso de vivienda, ha dado la razón al municipio que esto está mal, ¿no? El alcalde señala que para destrabar este tema necesitan una respuesta afirmativa del Ministerio, luego también el cumplimiento del estudio de impacto ambiental y vial, y también, por lo menos, piden dos años de que no se cobre estacionamiento. Y esto último, lo del estacionamiento es algo que Sencosut no va a aceptar según Semana Económica. Por ahora, el abogado de Sencosut es el conocido de Willax, Fernán Altuve, el famoso huevo duro, que todavía no ha logrado, de momento, poder tener buenos términos para la municipalidad. Ya en el mercado químico, la empresa Industrias Cachimayo, productora de nitrato de amonio, entre otros, ha anunciado una inversión en su planta de Cusco como parte de un proyecto llamado Implementación de Tanques de Almacenamiento de GLP, Caldera Auxiliar y Modificación del Programa de Monitoreo Ambiental. La inversión para esto es de 771.900 soles. Y en el mercado de plásticos, la empresa Maluplas anuncia que empezará a exportar bolsas de basura a Centroamérica a través del servicio de máquina para dos empresas locales, o sea, producir para empresas terceras con la marca de estos terceros. Estas son las primeras exportaciones de esta empresa y esperan que para el próximo año las exportaciones representen de 10 a 15% de sus ventas, un montón. Tenían también planes para Bolivia, pero la situación económica de ese país a lo que ha puesto en stand-by. Con estas iniciativas, la empresa espera crecer un 15% este año en ingresos y también han anunciado que van a empezar a construir una nueva planta en Chilica, en Gagnete, para duplicar su capacidad de producción de bolsas plásticas que estaría esta planta lista a inicios del próximo año. Maluplas. Y como dije al inicio, a ver, los poderes del Estado actualmente tienen sus propios intereses y no son los intereses comunes o de todos los peruanos y sobre esto habló claramente Rosa María Palacios en una última columna publicada en República la semana pasada, muy clara, y señala que ahora están interesados en bajarse en tiempo récord el Congreso a la Junta Nacional de Justicia. ¿Para qué? Para poner a su gente, obviamente, porque a la Junta Nacional de Justicia ¿Quiénes la nombran? La nombran el excesor del pueblo, el presidente del Tribunal Constitucional, la fiscal de la nación, el contralor, el presidente del Poder Judicial y dos rectores. Y si hemos estado atentos a lo que ha estado haciendo el Congreso desde que entró Dina e incluso antes, básicamente, es apoderarse de estos poderes, de la mayoría de estos poderes mencionados y es que esa Junta Nacional de Justicia en poco tiempo debe ratificar por cuatro años más a los jefes de RENIEC y de la OPE, sus enemigos en esta idea del fraude que no fue. Es decir, entes electorales que básicamente no les permitieron llegar a su plan vergonzoso plan de este supuesto fraude. O sea, quieren copar los poderes del Estado para hacer lo que les dé la gana y poner a quienes les dé la gana al poder. Y bueno, fuera que quienes les dieran la gana, al menos intentar hacer algo por el bien del país, pero vamos nueve meses ya de esta relación entre el Congreso y el Ejecutivo y no han hecho nada. Estamos fregados, manejados de su mayoría por altos ineptos. Ojo, recordemos quién nos está gobernando, ¿no? Y hace muchos años también. La semana pasada, Jorge Barata, ex cabeza de Odebrecht en el Perú, declaró como parte del juicio por el caso de la Bajato lo siguiente, abro comillas, nosotros hemos aportado a la campaña del señor Omala, de Keiko Fujimori, del señor Kuczynski, a la campaña de Alan García y a la rora locatoria de Susana Villarán. Esas son las que me acuerdo, cerro comillas. Y el que se cree ser el ciego con esto, la verdad es un tema aparte, pero eso no va a cambiar nada. Las cosas como son. Esto fue todo por hoy, nos vemos pronto para un nuevo resumen de todo lo relevante que pase a nivel de empresas y mercados en nuestro país y en el mundo. Ayúdanos compartiendo, dando like y comentando para poder hacer crecer a esta comunidad informadísima. Que tengas una fabulosa y una productiva semana.